Hola que tal amigos y amigas, ciudadanos y ciudadanas, como están? Espero se encuentren muy bien ahí desde casita, que nos están viendo desde su pantalla chica, pantalla grande desde su mega pantalla, que tengan ustedes que nos estén viendo Soy su amigo el Gabo Ando, no se olviden suscribirse, dejar su comentario, darle aquí en la campanita si te gustó o no te gustó, suscribirte, púchale ahí donde dice suscribirte antes de que iniciemos y pues bueno, hoy venimos con una nueva noticia allá en Tierras del Norte, así es en el Estado de México, en el municipio de Cocotitlán, ya se dieron los cambios y pues bueno, amigos y amigas, soy su amigo el Gabo Ando bienvenidos a su sección, El Lavadero Político, comenzamos Bueno amigos y amigas, ciudadanos y ciudadanas, que les cuento pues así es, como ya les había redactado, les había dicho, comentado, sugerido y me escucharon, pues allá nada más y nada menos que en el municipio de Cocotitlán se dieron los cambios en esta vigésima novena sesión extraordinaria de Cabildo, que se llevó a cabo pues nada más y nada menos que la protesta del nuevo presidente municipal, así es, como ustedes saben, nuestro amigo Iván Esquer de Jesús se va a la Diputación Local, en el Congreso Local, en el Estado de México ¡Enhorabuena! Muchas felicidades, sabemos que vas a hacer un gran trabajo, amigo ahí desde esa trinchera, desde esa nueva encomienda vas a poder legislar para todos del Distrito 13 y les vengo diciendo, mejor dicho quien tomó protesta como nuevo presidente municipal constitucional por Cocotitlán es nada más y nada menos que nuestro amigo el licenciado Armando Sánchez Mendoza así es, el licenciado Armando Sánchez Mendoza es el nuevo presidente municipal constitucional por Cocotitlán así es quien tendrá la encomienda en lo que resta de esta administración para cerrar bien los trabajos las filas y tener un buen trabajo un buen desempeño que realmente le deseamos éxito de corazón también que realmente los cocotitlenses estén con él que realmente lo apoyen que realmente él también apoya ciudadanos y ciudadanas y pues realmente le deseamos el mayor de los éxitos al licenciado Armando Sánchez Mendoza quien es el nuevo presidente municipal de Cocotitlán y pues bueno también dentro de esta novena bueno también dentro de esta vigésima novena sesión extraordinaria se tomó la protesta de la licenciada Alma Rosa Sánchez Martínez como la directora de planeación y también a la licenciada Corina Serrano Dávila como directora de ecología pues a ellas dos les deseamos también de corazón mucho éxito mucho trabajo mucho por hacer en tierras ocotitlenses en la zona norte del Estado de México que realmente hay muchas necesidades hay mucho trabajo pero también se está trabajando con los ciudadanos y ciudadanas así es amigo y amiga ciudadano y ciudadana pues ya estás informado les deseamos el mayor de los éxitos nuevamente ahí al presidente municipal de Cocotitlán al licenciado Armando Sánchez Mendoza y a sus nuevas directoras que es la licenciada Alma Rosa Sánchez Martínez como directora de planeación y a la licenciada Corina Serrano Dávila como directora de ecología pues ya lo escucharon acérquese hagan sus gestiones ciudadano y ciudadana pues ahora sí que a trabajar a ponerse las pilas lo que resta de esta administración y a darle con todo sabemos que por las cuestiones sanitarias pues es difícil pero realmente hay que hacer lo posible por cuidarnos por protegernos y trabajar y pues a quien también le deseamos éxito en su nueva encomienda les repito es al licenciado Iván Descarre Jesús como diputado local por el distrito 13 enhorabuena muchas felicidades a todos ellos ya están informados soy su amigo El Gabuano suscríbanse dale aquí suscribirte aquí abajito aquí mira aquí ahí dale suscribirte si te gustó y pues bueno nos vemos con más noticias soy su amigo El Gabuano en el lavadero político